¡Vamos a conocer el mundo de los vendrílocos! ¿Qué es un vendrílocos? Es una persona que hace hablar a una... No me digas. Lo vi a Chasman por primera vez en Casino Phyllis, en Canal 7. Me entusiasmó. Yo siempre fui admirador de Chasman. Eso fue un poco lo que a mí me llevó a meterme en todo esto. Dí con un ventríloco muy bueno que hacía imitaciones de cantantes, Karim Araujo, por YouTube. ¿Cómo decidió ser ventríloco? Recuerdo que mi padre había comprado un pato. Entonces yo al pato le había pegado, debajo del pico, le había pegado un hilo. Lo pasaba a través de la panza. Cuando yo tiraba del hilo, el pato abría la boca y hablaba. Eso me entusiasmó porque los chicos se creían. Mi padre me dice, bueno, ponete un lápiz en la boca, vamos hasta Plaza Mayo, que son ocho cuadras, y vas hablando. Entonces eso va a hacer que no movilices los labios. Yo soy Javier y Jaimito, por herencia de mi padre, que también era Javier y Javier y Jaimito. Me llama por teléfono a prima. Me cuenta que había un señor que era amigo de mi padre, que tenía a Jaimito conservado en perfecto estado en la valija. Cuando voy a armarlo nuevamente a Jaimito, me encuentro que hay un papelito que sobresale y saco una carta. Que bueno, hay una carta donde me hablaba mi padre. Me dijo, bueno, acá te dejo un poquito lo que me hizo feliz. La continuidad de esta profesión sería un honor para mí y me deja claves de lo que uno tiene que hacer como ventriloquo. A los 28 dejo el taller de electricidad y me armo un muñeco. En este caso una muñeca, porque como el más conocido era Chasmán y Chirolita, no quería competir con él, entonces hice una muñeca. Soy oficial de Policía Federal, oficial retirado. Antes de ingresar a la Policía ya era eso, músico, mago, profesor de folclore. La vocación es muy parecida a la del actor, a la del artista. El artista se brinda, busca la felicidad. Es lo que hacemos con Pascualito. Yo solo, no los dos juntos. Él es Humberto, este es un muñeco desimportado. No, un gasonguero. Bueno, yo importé las partes y yo hice los mecanismos. Encontrarle la foto. ¿En qué la trajiste? Sí. ¿Dónde la tenés? Ya me parecía que tenías algo. ¿Ves? Así nació. Entonces la había hecho con los ojos de Camila Pericel, la nariz de Graciel Alfano y la boca de Leonor Benedetto. ¡Linda me enjunje! La clave está en entender que entre un hombre, un actor y sus títere, lo que tiene que haber es una comunicación muy fuerte, que se adquiere queriendo al muñeco. Tenés que ir creando un clima, tenés que empezar a coordinar. Cuando habla él, cuando habla O. Claro, cuando hablo yo, habla O, no. Hablo, siempre hablo yo. Vete, huele luco. No, señor. Y ya lo hablamos varias veces. Cuando habla usted, hablo yo. Y cuando hablo yo, hablo yo también. No entiendo nada. Mis hijos son como hijos, yo los respeto. Y están en mi casa, en sillones están, no está ninguno en la pareja. No, es que estoy contento, como siempre. Que todos te están mirando en la boca, como siempre. ¿Qué hacés, anciano? No. ¿Abuelo? No. ¿Y ya el chico qué le va a decir? Abuelo. ¿Qué hacés, loquito? Y no me importa para dónde vas, o voy sin mirar atrás, si te tengo con delante? ¿Puede contarnos alguna anécdota que vivió recorriendo el país? En Bahía Blanca, estaba haciendo un show, en la mesa de adelante, era un cabareno, en la mesa de adelante estaba una de las chicas trabajando con un borrachito. El borrachito acarre y dice, Rosita, dice, ¿cuánto me cobrás por un pete? Entonces yo le agarro y le digo, lo mismo que cobra tu madre, maldito borracho. Bueno, el tipo saltó arriba del escenario, me mató a trompada, voló la muñeca por el aire, viste. Yo ahí me di cuenta de que había estado pasando algo raro, viste. Que me estaba enamorando verdaderamente de la muñeca. Entonces yo digo, ¿qué hago? Cuando vine a Buenos Aires, no podía pagar a un psiquiatra, directamente me fui al Borda. Una vuelta pasó Sabatini, y yo me ponía a gritar, Sabatini, Sabatini. No iba a pasar nada. Le grité con él y lo saludó todo, le tiraba besos. Una oportunidad, tuve un problema familiar embromado, del cual no sabía salir solo. Y charlando con él, lo logré. Yo considero que el muñeco, en mi caso, es hablar conmigo mismo con otro rostro. ¿Cuáles son los cambios que ha notado, que puede destacar, que han ocurrido en los últimos años con esta profesión? El chiste largo, el cuento se fue perdiendo. Hoy los chistes tienen que ser cortos, con remates de 30 segundos. Es otro tipo de humor. Bueno, las cosas hay que ir actualizando. Y señor. Y no la gente del día de nosotros. Bueno, estoy hablando yo. Hoy yo hago un humor al revés. Estoy tratando de buscar un doble sentido, buscar algo entretenido. Obviamente, uno sigue con la picardía, pero ya, por decir malas palabras, no tiene sentido. ¿Cómo está la Argentina posicionada respecto a otros países en esta profesión? Hay mucha variedad, que es lo que muchas veces la gente no sabe. Que piensa que los entríocos somos, venimos de Chasman y hacemos exactamente lo mismo que hizo él. Sí, que hasta ahora no ha oído que hasta esté bien. Bueno, tampoco faferrones tanto. Güey, lo que hacen con él, lo que lo dicen bien. No sé si será primicia, pero tiene traje de entrenamiento de la selección. ¿Vuelve entonces? Después te lo digo. Que tengo ganas de cantar la canción esa que dice ¿Cómo quisiera vivir? Bueno, cantala. Dale. Yo quisiera vivir en un mundo feliz entre hermosos muñecos. Yo quisiera sentir a los grandes reír como si fueran niños. Yo quiero que esté el cu, quiero que esté el quico, quiero que esté todo, viste. ¿Y el himno por qué no lo cantás? Eh, porque no me carece. Bueno, está bien, es cada uno, viste. Es importante que lo sentís. Obvio, lo siento acá.